En alguna de las clases previas yo les había comentado que a veces la clase la empezamos unos minutos más tarde porque tienen algo para resolver, por ejemplo, en esta primera media hora que bueno, que en este caso no ocurrió, así que no importa, vamos a empezar tengan presente que alrededor de las 8 o quizás un poquito más tarde en función de cómo vayamos con los tiempos hoy es el cuestionario 1, ¿sí? En estos días estuvo Rocío haciendo la corrección del cuestionario simulacro para que ustedes vean cómo se ve, lo que ustedes subieron, cómo se les pone la nota, cómo se ve la calificación en realidad esa calificación no sirve para absolutamente nada pero nosotros queríamos que probaran esta cuestión de sacar una foto, subirla en los ejercicios que van a tener que resolver hoy en el cuestionario debido al tema, todavía sería posible que si alguna lo quiere tipear lo podría tipear en vez de sacarle una foto a la hoja, también sería factible, ¿sí? Ustedes eso lo van a ir viendo Así que bueno, ese era un poco el objetivo del simulacro Hoy estamos empezando con la unidad número 2 y el tema de la unidad número 2 es el sistema de numeración Entonces, bueno, ahora ya está la presentación disponible Disculpe, profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí ¿El presente de hoy es en el campus o lo toma usted con la evaluación? La asistencia en esta materia No sé si lo contesté hace un ratito pero capaz que no habías entrado No, disculpe La asistencia en esta materia la tomamos nosotros No la toman ustedes, la tomamos nosotros en el tránsito de la clase Bueno, gracias Si alguien se pidió días de estudio No sé si alguien se pidió días de estudio Bueno, quien se haya pedido días de estudio y necesita certificado por favor tiene que escribir para que lo generemos Dicho esto, vamos entonces ahora sí a arrancar con la clase 4 Ya está Rocío conectada Rocío estaba ahora sin luz Bueno, entonces está complicada para hacer varias cosas Esperan que quiero ver la sala Espera, que vi a alguien acá Bueno ¿Y le puedo hacer una pregunta con respecto al examen, por favor? Sí En un lugar del campus dice de 8 a 9 a 21 a 30 y en el otro dice 45 minutos ¿El tiempo real es una hora y media o 45 minutos? Bien, bien, eso es lo que dice ¿Alguien interpretó lo que quiere decir eso? En un lugar dice 20 a 21 a 30 Pero supongo que dentro del horario entre las 8 y media y las 9 y media tenemos 45 minutos dentro de esa hora y media para resolverlo Exactamente ¿Y después no vamos a juntar los últimos 15 minutos? No, Mariana, mirá, es así A partir de las 20, pero es un tentativo porque si hoy nos demoramos van a empezar el examen un poco más tarde Una vez que vos abrís el cuestionario tenés 45 minutos Ah, perfecto Si vos lo empezás a las 21 21 a 30 se va a cerrar Voy a tener 30 ahí Vas a tener 30 Entonces yo siempre les doy una ventana como para que, no sé, termina la clase si quieren ir al baño y se busca un vaso de agua Se sientan y entonces por ahí entran, no sé, 20-15 Y a partir del momento que lo abrís tenés 45 minutos ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias No, de nada Bien, dicho esto, lo que tenían que ver hoy era un video Voy a pasar medio rápido Esto era lo que tenían que hacer en esta primera media hora Que era ver un video que está en la diapositiva Y leer un documento que está subido en el aula ¿Sí? Esto lo vamos a saltear Igual lo vamos a ir haciendo Pero en principio lo que este video presenta Es un recorrido de cómo surgen los números Como una respuesta de la humanidad A varios problemas que se les iban presentando ¿No? Entonces, es interesante ver cuáles son esas necesidades En qué civilizaciones se da la aparición de los números Y qué forma van teniendo Y cómo se configuran esos sistemas de numeración ¿Sí? Imagino que todas tendrán en mente Todos tendrán en mente Aunque sea el sistema de numeración romano Como un sistema de numeración que es distinto al nuestro ¿Sí? Y deben haber aprendido algunos otros también A lo largo de su escuela primaria o secundaria Quizás no los tengan muy frescos Hoy los vamos a ir recuperando ¿Sí? Vamos entonces a avanzar En principio sobre lo que es El concepto de un sistema de numeración Nosotros decimos que un sistema de numeración Está formado fundamentalmente Por un conjunto de símbolos ¿Sí? Y un conjunto de reglas En función de lo que dicen las reglas Estos símbolos se trabajan de una manera o de otra ¿Sí? Si yo pienso en nuestro sistema de numeración Nuestro sistema de numeración Tiene ¿Cuántos símbolos? Diez Diez, muy bien Del cero al nueve Son diez símbolos ¿Sí? Y tenemos algunas reglas Que hacen que nosotros Usemos esos números ¿No? Por ejemplo Podemos decir Que nuestro sistema es decimal Porque está organizado en base diez Bueno Vamos Esas propiedades las vamos a ver después Pero A grandes rasgos Ahí tendríamos una regla De cómo funciona nuestro sistema ¿No? Si pienso en el sistema romano Bueno Los símbolos son No sé El palito La B corta Y hay una regla que dice Que si pongo el palito a la izquierda de la B Se resta Y entonces hago cinco menos uno Y es cuatro Si tengo el palito y la B Es el número cuatro Entonces tengo símbolos Y tengo reglas Ahora bien A lo largo de la historia de la humanidad Profe Ellos quisieron ponerle un valor A las letras ¿No? Que no es como nosotros Que nosotros teníamos los números En realidad Son construcciones de civilizaciones muy antiguas Donde fueron encontrando Como distintas soluciones Vamos a ver ahora En la lectura en grupos Que vamos a ir haciendo Que hay algunos sistemas Que tenían Como vos decís letras Otros crearon símbolos Como el sistema Arábigo Que es el Del cual nosotros Venimos trabajando Hace muchos años Muchos siglos incluso Otros usaron dibujitos ¿Sí? Y entonces bueno Vamos a ver Cómo Cómo es que funcionan Porque más allá de las características propias de cada sistema de numeración Van a ver que en todos los casos se da Que hay un conjunto de símbolos Y un conjunto de reglas Para poder armar los números Es necesario Es necesario entender Esas reglas Entonces Tienen un documento Colgado en la plataforma Dentro de una carpeta Dentro del mosaico Que dice unidad 2 Adentro hay una carpetita Que dice bibliografía Y adentro Hay un documento Que se llama Creo que sistemas de numeración A ver Acá Unidad 2 Bibliografía de la unidad Y sistemas de numeración Se llama ¿Sí? Que es este documento También pueden acceder Desde la presentación ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabiendo que Hay algunos sistemas De numeración Que son aditivos ¿Qué quiere decir Que son aditivos? Ahora lo vamos a ver Hay algunos sistemas De numeración Que son híbridos La palabra híbrido Después de la pandemia Como que está muy en boga Bueno ¿Qué quiere decir Esto de híbrido Aplicado a los sistemas De numeración? Y hay sistemas De numeración Posicionales ¿Qué querrá decir eso? Bien Lo que vamos a hacer Es una actividad En pequeños grupos ¿Sí? Los grupos Lo que van a tener que hacer Es leer Algunos de los apartados De ese documento No todo ¿Sí? Ese documento Está sacado De otra publicación Entonces quiero aclarar Que los números De página Empiezan a partir Creo del 70 ¿Sí? Una cosa así O 68 Una cosa así Entonces acá Lo que yo puse es Los grupos 1, 2 y 3 Van a leer El sistema De numeración Egipcio Que empieza En la página 70 Los grupos 4, 5 y 6 Van a leer El sistema Chino Que está En la página 73 Y los grupos 7, 8 y 9 Van a leer Sistemas posicionales Que arrancan En la 73 ¿Verdad? Que me llama la atención Que sea la misma Ven que acá dice 68 Acá 70 Sistema de numeración Egipcia Sistema de numeración Chino Está en la 73 Y abajo Empieza Sistemas de numeración Posicionales ¿Sí? Hasta acá Es poquito lo que tienen que leer ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Una breve síntesis De qué es Lo que Trabaja Cada uno de esos sistemas ¿Qué tienen que poner? Bueno Primero ¿Qué tipo de sistema De numeración es? ¿Cuáles son los símbolos? ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas Principales Que permiten Conformar los números Y algún ejemplo ¿Y dónde van a poner eso? En el Padlet ¿Sí? El Padlet Está puesto acá Ahora yo les voy a hacer Una Les voy a poner el link En el chat Acá están las consignas Imagino que Padlet Lo deben conocer ¿No? Vamos acá Compartir Copiar enlace Acá ¿Cómo vamos a armar Los grupos? Los grupos Los vamos a armar Automáticamente Consum Estas consignas Que les acabo de mostrar Están Dentro del mosaico Dos Clase Cuatro Y ahí yo iba pasando Y les iba mostrando ¿Sí? Si no El Padlet Está ahí en el chat Para que hagan clic ¿Sí? Y lo que voy a hacer Son los pequeños grupos Vamos a hacer Nueve grupos Las voy a asignar En forma automática Así que son grupos automáticos Y vamos a trabajar Durante Quince minutos Veinte Veinte máximo A ver Son menos diez A las siete y diez Los voy a traer de vuelta A la sala Y vamos a ver Cuál es la síntesis Que quedó Y vamos a hablar Un poquito De qué significa Un sistema aditivo Un sistema híbrido Y demás Como para ir despejando Algunas dudas ¿Sí? Tienen entonces Veinte minutos Ahí estoy Abriendo los grupos Tendrían que Hacer clic En Si lo tienen en inglés Dice join Y si lo tienen en castellano Dice unirse O algo así ¿Sí? Y se van yendo A cada uno de los grupos A trabajar Con ese material Ángeles ¿Sabes cómo hacer Para ir al grupo? No te estaría Escuchando Paola Florencia Ángeles ¿Estás Silenciada? No te puedo escuchar Paola No te escucho Ángeles Estás silenciada ¿Estás con el celular? Paola ¿Estás conectada? ¿Estás conectada? Bueno Vamos a A retomar Sé que algunos grupos No alcanzaron a escribir mucho Pero aunque sea Con lo que alcanzaron Ya nos alcanza Como para poder Compartir Lo que estuvieron Trabajando ¿Sí? Acá estoy proyectando La El Padlet Bien Bien Vamos con el grupo 2 Y Grupo 3 Y grupo 1 Vamos a empezar con las chicas O chicos No sé quiénes son Ahí Algún integrante del grupo 2 Que nos quiera empezar a contar De qué trata Y cómo funciona El sistema de numeración Egipcio Bueno ¿Quieren que Hable yo chicas? Dale Sí Bueno Era un sistema aditivo O sea que iban Sumando Adicionando Símbolos Y usaban Tantos símbolos Como necesitaban Para escribir El número Que buscaban Como que no tenían Un orden No es que ponían El menor O el mayor Lo podían poner De derecha a izquierda De izquierda a derecha Para arriba Para abajo Y en ocasiones Dice que Escribían según Criterios estéticos Como que daba Digamos más Estéticamente Para ellos Y después De los Símbolos Que usaban Para los números Iban acompañados Con el jeroglífico Que simbolizaba El objeto Que querían No sé Ponerle 20 manzanas Este Y bueno Y después pusimos Un ejemplo Que es Lo digo El ejemplo Acá están Sí Pero bueno Acá A ver si lo podemos Agrandar Bueno acá están Más en grande Los símbolos Entonces el palito Que vale uno Ese se llama Talón Vale diez La cuerda Cien Y así La flor La flor vale mil El dedo diez mil El pez cien mil Hombre asustado Yo los conocía En realidad Como el dios Pero bueno No importa Cómo lo llamen En definitiva Lo que están usando En este sistema Son jeroglíficos Dibujitos Claro Y lo que estaba Recién diciendo Fernanda Es que si yo Quiero escribir Un número Por ejemplo Quiero escribir No sé Escribo así Bueno Disculpen Pero vieron Que con el mouse Ahí estaría Escribiendo El número Treinta y uno ¿No? Pero lo puedo Escribir así También Treinta y uno A comparación De nuestro sistema Nosotros si tenemos Un sistema Posicional Digamos Claro Este no importaba Este que sería Fernanda El que estamos Viendo nosotras El sistema Egipcio No importaba La ubicación Claro Es un sistema Que acá lo llamaron Aditivo ¿Por qué? Aditivo Porque va sumando Todos los Los números Que significan Cada jeroglífico Claro Sin importar Como en el romano Que por ahí Si está a la izquierda O a la derecha Suma o resta En este todo sumaba Claro Entonces bueno Acá estos son Dos cuerdas Que valen cien El talón Que vale diez Entonces hago cien Más cien Doscientos Doscientos diez Y el dedo Vale diez mil Entonces son Diez mil Doscientos diez Lo que voy haciendo Es sumando Y así se van Armando los números ¿Sí? Eso sería El sistema Egipcio Acá bueno El grupo dos Se explicó Grupo tres ¿Quiere agregar algo? O grupo uno ¿Algo que quieran agregar? No No sé si lo dijeron Las chicas Pero También decía Que por ahí Se ubicaban De una manera Estética Sí Entonces este Quizás Por eso No importaba El orden De los dibujos Ellos lo ubicaban De una forma Quizás estética Porque total Eso no importaba Sino que a la hora De contar Iban de manera Aditiva Según los valores Claro Claro Este sistema Tiene algunas Desventajas Respecto de nuestro Sistema ¿No? Por ejemplo Si yo quiero Escribir En nuestro Sistema El número 980 Bueno Justo estamos Con un color Medio Que no se ve Eh Uso tres símbolos ¿No? ¿Y cuántos símbolos Voy a tener que usar Para escribir El 980 En el egipcio? Nosotras nos pasó Eso con el ejemplo Porque pusimos 1700 Entonces Para llegar al 700 Tuvimos que poner La cuerda Claro En este caso Si yo quisiera Escribir el 980 Y tendría que hacer Nueve cuerdas Nueve de estas Que me cuesta un montón Con el mago Y ocho talones ¿Sí? Entonces tengo nueve Bueno, esperen Ahí cuántas llevo Cuatro Ocho Nueve Podría ver Aquí otro ejemplo ¿No? Y ocho talones Ocho talones Ocho talones ¿Sí? Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Entonces tengo Ocho más nueve Diecisiete símbolos Diecisiete símbolos Para escribir El 980 ¿No? Es tremendo Vamos a hacer Otro ejemplo Si yo quiero que Quiero escribir Este número Nueve millones 999 999 999 ¿Cuántos símbolos? Serían nueve Personitas En total ¿Cuántos símbolos necesito Para escribir ese número? No necesitan escribirlo No necesitan escribirlo Tienen que hacer una cuenta Nueve personas Nueve Peces En total Ah Ahí voy Setenta y dos Consuelo dice Setenta y dos ¿Alguien dice otra cosa? Veintisiete Veintisiete Otra No hay que hacer nueve por siete Dice Gabriela ¿Y cuánto te da? Sesenta y tres ¿Está bien? ¿Hay que hacer nueve por siete? Sí Sesenta y tres Porque tengo Nueve lugares Para completar Y tengo siete Porque siete Tengo El lugar de los millones El lugar de las De la centena de mil La decena de mil Etcétera Etcétera Es decir Nueve por siete Sesenta y tres Entonces acá ya estamos viendo Como Ventajas y desventajas ¿No? Imagínense Si a este sistema Además le tenemos que agregar Hacer cuentas Con sesenta y tres Símbolos ¿No? Imagínense hacer Nueve millones Novecientos noventa y nueve mil Novecientos noventa y nueve Dividido cuatro Con sesenta y tres Símbolos Entonces Estos sistemas Que Que fueron ideados Este Inicialmente Por las civilizaciones Antiguas Fueron evolucionando Justamente porque tenían Algunas limitaciones ¿Sí? Sigamos un poquito más Grupo cuatro ¿Nos pueden contar Del sistema Chino? Y ya les aviso Que no voy a dibujar Los símbolos chinos Con el mouse Porque me voy a volver loca Pero bueno A ver ¿Qué me pueden decir? Profe perdón Pero Leslie Dice que no puede entrar Que necesita Que usted lo acepte Ah, a ver No vi que estaba En la sala Espera Ah, hay dos Ok Gracias Bueno ¿Quiénes son Grupo cuatro? Alcorta, Muller Upsa Upsa ¿Quiénes son Chicos? Grupo cuatro Acá, acá Perdón Decía que era un sistema Decimal estricto Que utilizaba Ideogramas Que usaba unidades Y potencias de diez Decenas Centena Millar Y decena de millar Que se escribía De arriba Hacia abajo O de izquierda A derecha Que el cero No tenía símbolo Y que era importante También el valor Posicional De estos símbolos Sí Bien ¿Este es un sistema Aditivo? No 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 No, es posicional Híbrido Es un sistema Híbrido Acá lo dicen Las chicas Del grupo seis Que muy bien Pusieron un video Así que después Lo pueden chusmear Muy bien Es un sistema Híbrido ¿Por qué? Porque implica Suma y multiplicación Claro Si fuera posicional Solo sería suma Al ser suma Y Al ser Por decimales También Con multiplicaciones Claro Exactamente Este es un sistema Híbrido Tiene que ver Con lo decimal Justamente Porque trabaja Con las potencias De diez Y en este caso Bueno Acá dice que Se usan Ideogramas Que es también Una forma de escritura Que tienen O que tenían En la antigua China ¿Sí? Muy bien Vamos a los sistemas Posicionales En este caso El sistema posicional En base Veinte A ver Grupo nueve O grupo siete A ver Si nos cuentan De qué se trata Qué civilización Lo usó Bueno Ahí Contaba En el texto Que Hablaba Que lo habían Usado Los chinos Y los Babilónicos Y los Mayas Pero como De forma Más Limitada Digamos Y después Los que Nombra Más Como Ejemplo Eran Los Indios Y decía Que bueno Eso Que tiene Base Diez Que la Posición De la Cifra Determina Si es Decena Centena O lo que Fue Ser Bueno Que es Un sistema Posicional Que se Escribe De Arriba Hacia Abajo Empezando Por El Por El Número Por La Mayor Magnitud Que Tiene Base Veinte Y que Se Tiene Que Multiplicar El Valor De Cada Cifra Por Uno Por Veinte O Veinte Por Veinte Y así Sucesivamente Muy bien Facundo Fíjense Que a diferencia De los Dos Anteriores Este Sistema Babilónico Incorpora El Cero Ven Que acá Está El Cero En el Sistema Egipcio No Teníamos El Cero Y En el Chino Tampoco Había Cero Eso No Es Una Cuestión Menor Y este Sistema Por más Que no Usa Los Símbolos Que nosotros Conocemos Actualmente Es un Sistema Que si Va Respetando La Posicionalidad Pero a diferencia De nuestro Sistema De Enumeración Utiliza La base Veinte Esto Quiere Decir Que el Agrupamiento Se Realiza De A Veinte En Nuestro Sistema De Enumeración El Agrupamiento Se Realiza De Diez Entonces Yo digo Diez Unidades Son Una Decena Diez Decenas Son Una Centena Entonces Cuando decimos Que el Agrupamiento Se Realiza A Veinte Es Esto Que les Estoy Compartiendo Digamos O Haciendo La Analogía Con Lo Que Sería Nuestro Sistema De Enumeración Bien Es Importante Que todos Lean Todo El Material Y Que Profundicen Estos Sistemas No Porque Les Vaya A Tomar Los Símbolos Sino Es Que Sepan Cómo Funcionan Y Cuáles Son Las Diferencias Con Nuestro Sistema De Numeración Y En Función De Eso Que El Siguiente Paso Es Cómo Pensar La Enseñanza Del Sistema De Numeración Sin Caer En Algunos Errores Que Ahora En Un Ratito Vamos A Ver Entonces Siguiendo Con La Clase Acá La Siguiente Diapositiva Van A Encontrar Una Síntesis De Cuáles Son Los Símbolos De Nuestro Sistema De Numeración Y Cuáles Son Las Reglas De Nuestro Sistema De Numeración Se Acuerdan Que Inicialmente Habíamos Dicho Que Todo Sistema De Numeración Tiene Un Conjunto De Símbolos Y Un Conjunto De Reglas También Me Dijeron Que Los Símbolos De Nuestro Sistema De Numeración Son Die Y Que Son Del Cero Al Nueve Con Esos Símbolos Yo Los Puedo Ir Combinando De Diferentes Maneras Y Me Permite Representar Cualquier Número Decíamos Recién También Que Nuestro Sistema De Numeración Está Organizado En Base Die Esto Quiere Decir Que Los Agrupamientos Se Realizan De Die O También Podemos Decir Que Cada Unidad De Un Orden Equivale A Die Unidades Del Una Decena Equivale A Diez Unidades O Una Centena Equivale A Diez Decenas ¿Sí? Lo Que Es Más Importante Este Sistema Posicional Bueno No Lo Más Importante Pero Lo Distintivo Es Que En El Sistema Posicional Cada Cifra Posee Dos Valores Un Valor Absoluto Y Un Valor Relativo Absoluto Tiene Que Ver Con Que Independientemente Del Lugar Que Esa Cifra Esté Ocupando El Valor Absoluto No Cambia Entonces Vamos A ver Vamos A anotar Acá Un Poquito También Laticito Vamos A Poner Color Entonces Decimos En el Número 45 El Cuatro Tiene Dos Valores El Valor Absoluto Es Cuatro Y Y el Valor Relativo Es Cuarenta Cuarenta Unidades ¿Se Entiende? Sí Y en el Caso Del Cinco En este Caso Coincide El Valor Relativo Y Absoluto Coinciden Ahora Si yo Escribo Los números Al revés Si escribo Los símbolos Al revés Tengo El Cincuenta Hay cuatro Ahora Cambio El valor Relativo Del cuatro El valor Absoluto Es cuatro Y el relativo Sigue siendo Cuatro Quiere decir Esto Que la posición En la que yo Ubique los números Cambia El valor Del número No así En el sistema Egipcio ¿Se acuerdan? Que decíamos Los pongo de izquierda A derecha A derecha A izquierda Arriba Abajo Abajo Arriba Y es el mismo Número No pasa lo mismo En el sistema De numeración Decimal En nuestro sistema De numeración Decimal Se escribe De izquierda A derecha ¿Cierto? Yo escribo El doscientos Treinta Y ocho ¿Sí? Quiere decir Que lo voy leyendo De izquierda A derecha Las cifras mayores Están a la izquierda De hecho Doscientos Es más que treinta Es más que ocho Y las cifras menores Se van ubicando Hacia la derecha ¿Sí? Nuestro sistema De numeración Por ser posicional Tiene un símbolo Para representar La ausencia De cantidad Que es el cero El cero No solamente Es un símbolo Que denota La ausencia De cantidad Sino que además Representa Un gran problema Para todos los alumnos Cuando un problema Da cero No hay alumno Que no venga Corriendo Decirnos Me dio mal Me dio cero ¿Sí? El cero Es un gran problema Y ha significado Una construcción Conceptualmente Compleja Para la humanidad ¿Sí? No fue fácil Para la humanidad Llegar a ese concepto ¿Sí? Otra de las características Que tiene Nuestro sistema De numeración Es que Entre dos números De igual cantidad De cifras Es mayor El que tiene A la izquierda El mayor número ¿Sí? Esperen que Alguien llegó a mi casa Y puso música Voy a cerrar la puerta Entonces Entonces estábamos diciendo Que si yo tengo Por ejemplo 238 Y 199 Es mayor Aquel número Que tiene A la izquierda El número más grande Entonces vamos a decir Que 238 Es mayor Que 199 Porque El 238 Empieza con un 2 Y el 2 Es más grande Que este 1 ¿Sí? Y la otra propiedad Que tenemos por acá Es que entre dos números De diferente cantidad De cifras Es mayor El que tiene más cifras Es decir Si yo le dijera Al alumno Que me compare El número No sé 439 Y 17 El alumno Podría decir Que Como el 439 Tiene más cifras Es más grande Que el 17 Que solo tiene dos ¿Sí? Estas son Características propias De nuestro sistema Si nosotros lo pensamos Hacemos la analogía Con el sistema Egipcio Esta teoría Esta propiedad Se cae ¿Sí? Porque acá Vamos a A ver Vamos a borrar un poco Eh ¿Dónde pido la bombita? Eh Porque por ejemplo En el sistema Egipcio Yo digo No sé 31 Y uso 4 símbolos Y sin embargo Para escribir El 10.000 Escribo 1 O sea que Esa regla No aplica No aplica Que cuanto más Símbolos Más grande ¿Se entiende? Esta regla Esta propiedad Aplica Para los sistemas Que son posicionales Más símbolos Más grande ¿Sí? Bien Vamos a seguir Entonces un poquito más ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, vamos bien Bueno ¿Qué pasa con la numeración Hablada? Digo Yo estoy haciendo Como un repaso De cuestiones O de contenidos Matemáticos Pero no podemos perder De vista ¿Qué le pasa al niño Cuando tiene que aprender La numeración? Porque nosotros Al ser docentes Lo que vamos a hacer Es planificar La enseñanza De estos temas Entonces Cuando yo digo Los números En castellano Esto no aplica Si van a ser Maestros de alemán O maestros De francés ¿Sí? Porque la construcción De la numeración Hablada Está íntimamente ligada A cómo es nuestro idioma Entonces Cuando yo digo Un número En castellano Se explícita La descomposición Aditiva Y o multiplicativa ¿Sí? Entonces Yo digo Diecisiete Estoy hablando De un diez Y de un siete ¿Sí? ¿No? Diecisiete Si yo digo Ochenta y cuatro Estoy pensando En los ochenta Y en el cuatro O sea que Me está mostrando De alguna manera Esa descomposición Aditiva Por eso decimos Que la numeración Hablada No es posicional Porque me está Nombrando Fundamentalmente Las cifras Y me está diciendo Que haga una operación Cuando yo digo Ochenta y cuatro Es que estoy pensando El ocho por diez Más cuatro ¿Sí? Entonces Tenemos un sistema Que es posicional En su escritura Pero en la oralidad En realidad No es Posicional ¿Sí? Entonces Si fuera posicional Al número Mil trescientos Cuarenta y cinco Lo leeríamos Uno, tres, cuatro, cinco Pero en cambio Decimos Mil trescientos Cuarenta y cinco Y ahí En donde está La letra negrita Es donde se ve La cuenta Que yo tengo que hacer ¿Sí? La numeración Hablada Es compleja Porque tiene Algunas cosas Que a veces Sí, a veces No Por ejemplo La conjunción Y ¿No? La palabrita Y Solo se utiliza A veces Yo digo Por ejemplo Decimos Cincuenta y cuatro Pero no decimos Quinientos y cuatro Decimos Quinientos cuatro ¿No? Ustedes van a decir Bué, Paula Sí Bué Porque nosotros Ya lo sabemos Pero cuando el niño Está construyendo esto Es difícil Y lo aprenden rápido Pero nosotros Tenemos que saber Que estas irregularidades Existen Para poder encauzar El proceso de enseñanza Y después también Hay otras irregularidades Quien haya trabajado Con niños pequeños Quizás las que son Maestras jardineras O se han atendido En consultorio A alguno de los chicos Los chicos Empiezan a recitar Y vamos re bien ¿No? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y después ¿Y después qué dicen? Seguimos a ir por ahí De dieciocho, nueve, veinte No dicen el once Después del diez ¿Qué dicen? En vez de once A veces Dieciouno 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 Porque esa es la lógica Esos son números irregulares El once El doce Son irregulares Porque no refieren A esa descomposición Que veníamos haciendo Con otros números Entonces Once Doce Trece Catorce Quince Son irregulares ¿Qué otro número irregular hay? Veinti Veintiuno Veintiuno Veintidós Veinti Veinti Porque el veinte No refiere A dos ¿No? No se parece A dos Entonces bueno Ahí tenemos El tema De los El veinte Sería hasta la familia Hasta el veintinueve Digamos Sí pero La primera irregularidad Justo es el segundo ítem Que yo puse acá Son los números Que no No se asocian A lo que yo conocía Por ejemplo El veinte Yo conocía el dos Pero el veinte No me hace acordar Al dos Yo conozco el tres Y el treinta Se parece Conozco el cuatro Y el cuarenta Se parece Pero el dos No se parece al veinte Así que ahí tenemos Profe Quinientos Es otro ejemplo ¿No? Sí Sí Y después también Hay otros temas Por ejemplo El primer ítem De lo que estoy proyectando En pantalla Veintiuno Versus Treinta y uno Yo me acuerdo Cuando a mí la maestra Me enseñó Que hasta determinado Número El i Era i latina Y estaba todo unido ¿No? Veinti Uno Veinti Dos Van todos juntos Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Todos juntos ¿Sí? Y después sí Cuando paso Digo treinta Y uno Treinta Y dos No es treintidós ¿No? Es treinta Y dos Treinta Y tres ¿No? Bueno Eh A veces sí Algunos lo nombran Mal Si uno se pone A prestar Atención No es que Dicen Treinta Y Uno Dicen Treintiuno Por decirlo Curado Sí Por eso Es muy importante Trabajar en la escuela La numeración escrita Pero también La numeración oral Y cuando les digo Que estas características De la numeración hablada Son propias de nuestro idioma Es porque hay otros idiomas En los cuales los números Se construyen al revés Por ejemplo Los alemanes No dicen Veinticuatro Dicen cuatro y veinte Entonces todo esto que les estoy explicando Nos serviría ¿Se entiende? Bien Ahora vamos a ver Cómo se enseñan Los sistemas de numeración Y acá sí Por ahí les pido Que me cuenten Si alguno de ustedes Ha utilizado En su escolaridad Alguno de estos Elementos Para aprender El sistema de numeración Pueden abrir el micrófono Y me cuentan Cómo era Qué hacían Los palillos Sí Los foforitos Los ataditos En mi caso Eran las regletas Los ataditos Vos Manuela ¿Qué usabas? Las regletas Las regletas de Cuciner Claro Que están a la derecha Esta Yo Palitos de helado Palitos de helado Yo también De helado Bien Sí Yo palitos de helado también Sí Muy bien Bueno Entonces por ejemplo Con los palitos de helado Yo digo que acá tengo Acá tengo 10 Acá tengo 10 Y acá tengo 5 Entonces tengo 25 ¿A qué les hace acordar eso? Como una división Por ejemplo 25 2 de 10 Más ¿El sistema egipcio? A mí me hace riqueza Al igual Es el sistema egipcio ¿Y qué decimos que era el sistema egipcio? ¿Un sistema de qué tipo? Aditivo Aditivo ¿Es nuestro sistema un sistema aditivo? No Nuestro sistema es posicional Entonces Miren la paradoja Voy a la escuela A enseñar Un sistema de numeración Decimal Posicional Tatatá Y para enseñar eso Lo transformo En un sistema aditivo Tremendo Sí, profe Eso es uno De los ejemplos Y después Cuando nombraron Lo del sistema híbrido Me pasa que ahora Con lo del valor posicional Se utiliza la suma Y la multiplicación Para descomponer el número Sí Y no sé quién había dicho Que el sistema híbrido Era utilizar esto De la suma Y la multiplicación Sí Entonces De alguna manera También enseñamos De diversas formas Pero no es posicional El chino El chino No es posicional Para ser posicional Tiene que ocurrir Esto de Claro, pero ahora No, vemos que Nuestro sistema Para enseñarlo Lo que utilizamos Diferentes sistemas A la vez Ah Sí A ver Nosotros en la escolaridad De primer ciclo Tenemos que enseñar El sistema De numeración decimal El sistema De numeración decimal Es un sistema Que la humanidad Le demandó un montón De siglos Poder construirlo Es un sistema Que es opaco En el sentido De que Es difícil Comprender Acabadamente Qué implica Cada una De las posiciones Las bases Bueno Es difícil De comprender En el primer ciclo Pero lo que no puede ocurrir Es que yo Para enseñar Ese sistema Termine transformando El sistema Posicional En uno aditivo Porque si ocurre eso En definitiva No estoy enseñando Lo que debería enseñar Y esto ocurre Con cualquiera De estos tres Materiales Que están en pantalla ¿Sí? Entonces Es una paradoja ¿No? Y eso ocurre Muchas veces En la escolaridad Que en el afán De enseñar algo El docente Lo ve como difícil Es decir Lo empieza a simplificar Y al simplificarlo Pierde La naturaleza O el sentido De ese contenido ¿No? Entonces No esperamos Que los niños Comprendan En forma acabada El sustento Matemático De nuestro sistema De numeración Porque yo creo Que eso se termina De comprender Cuando uno logra Alcanzar un pensamiento De tipo formal ¿Sí? Pero no comprenderlo Acabadamente No significa Que el niño No lo pueda utilizar Porque de hecho Ustedes conocerán Un montón de niños Que con 5 años Utilizan los números Para designar Cantidades de objetos Para saber Cómo manejarse Con el dinero Para hacer Pequeños cálculos Y eso no quiere decir Que el niño Comprende acabadamente Cómo funciona El sistema De numeración Pero sí Que puede Aplicarlo En la resolución De situaciones De distinto tipo ¿Sí? Entonces Cuáles serían Los materiales Que hay que enseñar O que podemos utilizar ¿Sí? Entonces para eso Les va a quedar Una lectura Pendiente Para la semana que viene Y sobre esto Vamos a hablar En el inicio Bueno Es sincrónica La próxima A ver Es en la calle 4 Sí Es sincrónica En el inicio De la clase Vamos a conversar Un poquito Sobre esta lectura No es mucho Es del libro De Iscovich La idea Es que lean De las páginas 40 a las 44 Para ver El análisis Que hicieron Un par de autoras Hace ya bastantes años Que hicieron Algunos Algunas investigaciones Sobre Que saben Que saben los niños Acerca del sistema De numeración ¿No? Es decir Que hipótesis Los niños Van construyendo En forma intuitiva Respecto de la numeración Y van a ver Que aparecen Estas cuestiones ¿No? Que los nenes dicen Este número Este número Es más grande Que este Porque el primero Es más grande ¿Sí? O este número Es más grande Que este otro Porque tiene más números Más símbolos Eso no quiere decir Que el niño Lo pueda leer Capaz que no sabe Que el 238 Se llama así Pero sí puede decir Que el 238 Y dice Este número Es más grande Que este otro Por tal o cual motivo Y eso es interesantísimo Porque nosotros Partimos De esas construcciones De esas hipótesis Provisorias Que los niños Construyen Para poder avanzar En sus conocimientos Y después Siguiendo con la lectura De ese capítulo 2 Desde la página 44 A la 61 Ahí van a encontrar Qué recursos y materiales Podemos utilizar Para enseñar El sistema de numeración Que no son esos Que les acabo de mostrar Y que son los Tradicionales Que han Circulado por Este La escolaridad primaria Durante muchos años ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí Profe, hola Sí Y no sé si ya lo dijeron Pero ¿Qué pasa con la utilización De billetes Para esto? ¿Qué pasa con qué? La utilización de billetes Cuando usamos los 100 Los 10 Bueno, ahora son monedas Las de 10 Pero Para lo mismo que veníamos Viendo antes Sí Es un recurso Cotidiano Que hay que resignificarlo Y que sí Se puede utilizar Lo que pasa es que El sistema El sistema monetario No refleja exactamente El sistema de numeración decimal ¿No? Claro Porque tenés billetes de 5 Billetes de 2 Bueno, ya no hay de 2 Pero bueno Quiero decir Podés usar algunos Para colaborar En la construcción Del sistema de numeración decimal Omitiendo los que no te sirven ¿Sí? Claro Entiendo Perfecto Sí Entonces, bueno La idea es Recordar La idea de esta clase Era Recordamos ¿Qué es un sistema de numeración? ¿Cuáles son Los sistemas de numeración Que conocemos? No avanzamos Sobre el sistema de numeración romano Pero ustedes lo vieron En el capítulo Que tenían que estudiar Para hoy ¿Sí? Y acá va la pregunta mala ¿El sistema romano ¿Es un sistema Posicional? Sí, profe Por mí Sí No, no es posicional No, no es posicional No es posicional Sí No, no es posicional Cada símbolo Tiene un valor Sin importar El lugar que ocupe No, porque Si vos ponés Uno adelante Restás Claro Para mí es posicional Para el símbolo Sin importar El lugar que ocupa Pero siempre Vale lo mismo No, pero Por ejemplo Si ponés También la rayita arriba Se multiplica el valor Por eso yo sé Es híbrido Sí, para mí también No, pero Para mí es posicional Porque depende La X Cómo la combinemos Con el palito Es nueve O es once Claro Bueno, vamos a tomar Este ejemplo Porque alguna vez Es posicional O híbrido Para mí no es posicional No, no es posicional Cada número Tiene el mismo valor O sea Sin importar El lugar que ocupe El número Para mí Para mí es posicional Depende de dónde Esté ubicado Porque se hace Una operación Claro Para mí también Cuando nosotros Teníamos el 45 Lo que ocurre Es que estoy haciendo 4 Por 10 Más 5 Por 1 ¿No? Sí Cuando yo escribo 54 Lo que ocurre Es que ahora tengo 5 por 10 Más Perdón 4 por 1 Creo que fue Leslie La que dijo recién Pero acá El valor es el mismo Creo que fuiste vos Leslie o Juliana Que dijeron el valor Sí, yo dije Que no era posicional O sea Porque Ya que Cada símbolo Tiene el mismo valor En este 45 Y 54 Nosotros estamos viendo Esta cuestión Del valor relativo Y el valor absoluto ¿No? Sí Esto es Crítico O definitivo De un sistema De numeración Posicional En este caso Vamos a hacer acá Una rayita Tenemos Ahí El 6 Y si yo lo pongo acá Tenemos el 4 ¿Sí? ¿Cuánto vale Este palito acá? ¿Cuánto vale? Uno ¿Y este? Sí Uno Y este Siempre vale Uno Siempre vale Igual El palito Vale uno La B Vale cinco Y acá Lo mismo Pero ahí Este vas haciendo Dos operaciones Distintas Profe Si vos No rayás No vemos Dónde estás Posicionando El cursor Por eso La confusión Recién Ustedes Están viendo Ahora A ver Así Yo no veo Nada Me aparece un cartel Añadir una nota Adhesiva Pero no veo Nada Si no tienen buena internet Puede ser que la pantalla Que estoy compartiendo No la vean Capaz que es eso No se ve la pantalla Pero no se ve el cursor Por donde se va moviendo Excepto que escriba Digamos Claro Cuando dijiste Acá y acá No vemos No vemos el acá Y acá Ahí está Ahora sí ven el cursor No Tampoco No 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 escribe no Ok Bueno Pero a ver Tengo Por un lado Tengo Vamos a escribir acá El cuatro Y acá tengo el seis Sí Entonces Alguien me alejó De la pantalla Esperen Traten de no tocarme La pantalla Que se me va Bueno Entonces Vuelvo Este palito Que está acá Vale uno Y esta vez Vale cinco Y en el seis La B vale cinco Y el palito Vale uno Lo que hace Que el resultado final Sea cuatro Sea seis Es una regla Un sistema de numeración Es un conjunto de símbolos Y un conjunto de reglas Lo que hace Que uno sea cuatro O el otro sea seis Es la regla Sí Pero eso No es un sistema Posicional ¿Por qué? Porque tanto el palito Como la B En este caso Solo tienen Valor absoluto Ok Entonces el sistema De numeración Romano Es una clásica Pregunta Uno dice Es posicional Y uno tiende A pensar Que es posicional Porque justamente Cuando lo das vuelta Te da diferente Pero en realidad Lo que hace Que dé diferente Es el tema De La regla Ok Ok Entonces Entonces es híbrido No El sistema De numeración No es híbrido Porque Para que sea híbrido Tendría que combinar Multiplicaciones Y sumas Y en este caso No siempre No siempre se Trabaja Con multiplicaciones ¿Sí? O sea Por ahí Podríamos pensar En la multiplicación Cuando A alguna De las letras Por ejemplo No sé A la M Le pongo Dos rayitas Arriba Entonces se multiplica Mil Por dos Mil ¿No? Mil Por dos Y lo voy Multiplicando Pero en realidad No siempre ocurre En el ejemplo Que les acabo de mostrar Eso no ocurre ¿Sí? Entonces Es un sistema Que no es híbrido Que no es Aditivo Es distinto Por eso no aparece Acá clasificado Pero Por supuesto Que no es Posicional ¿Ok? Ok Bien Bueno Estamos en horario Les recuerdo entonces Que queda pendiente Esta Esta lectura Del libro De Horacio Iscovich Capítulo 2 ¿Sí? Y ahora En un ratito Vamos a cortar La comunicación Y en breve Se va a activar El Cuestionario Les voy a mostrar Donde está Imagino que igualmente Ya lo habrán visto ¿No? A ver si estamos acá ¿Sí? Acá estamos Bueno Perdón Pero acá estoy Con vista de profesor Me voy a poner como estudiante Así lo vemos igual Ustedes están viendo Unidad 1 Unidad 2 Eje transversal Entran en evaluación Y acá está el cuestionario Que se va a abrir A las 20 ¿Sí? Y va a estar disponible Hasta las 21 a 30 Una vez que ustedes Abren el cuestionario Empieza a contar el tiempo No es un examen largo No es un examen difícil Háganlo tranquilos Tienen la posibilidad De ir y volver Entre las preguntas Pero al final Cuando guardan Ya está Se envía No van a tener La devolución En forma automática Porque hay algunas preguntas Que tenemos que pasar Y corregirlas Manualmente ¿Sí? Entonces Si se les corta la luz Por ejemplo O tienen una baja De internet En algún momento Y les queda tiempo Supónganse Que empiezan a hacer El cuestionario Y a los 10 minutos Que está trabajando Se les corta la luz Se les corta internet Pueden volver a entrar Y lo van a poder Seguir haciendo Ahora Si se les cortó la luz O internet En el minuto 44 Y cuando vuelvan a entrar Ya se va a ver terminado O sea Si ustedes no entregan El examen En el minuto Antes del minuto 45 El sistema Lo envía Automáticamente ¿Han pasado imprevistos? Sí Vamos de consulta Cuando lo envía Automáticamente Es hasta donde Nosotros ya hemos llegado Sí Sí Si pasa algún imprevisto Yo me quedo acá Conectada ¿Sí? Siempre me quedo Conectada Hasta que veo Que están entregando Y que todo corre Y funciona Entonces Frente a un imprevisto Se van acá Al sobrecito Ponen Redactar Acá en agregar Destinatarios Pueden buscar Profesor Universidad Ven Y acá aparecemos Las dos No, bueno Yo no aparezco Porque soy yo Pero acá va a aparecer Mi nombre Le escriben a A Rocío Y me copian a mí A los dos Y ponen Profesora Me pasó tal y cual cosa Y yo Les voy a estar respondiendo Por supuesto Que tarda un poquito El mail Entre que llega Yo lo leo Les respondo La verdad Es que En el cuatrimestre pasado Solamente Un estudiante Tuvo un problema Y uno lo ve En el sistema Yo lo veo En el sistema Yo veo Qué es lo que pasó Veo si entraron Si no entraron Si perdieron tiempo Si hicieron click No hicieron click O sea Uno Se da cuenta En el sistema Cuando hubo Una falla técnica Externa O interna Si Entonces Quédense Tranquilas Tranquilos Porque no van a tener Dificultades Para poder Resolverlo Si Bueno Eso sería Un poco La recomendación ¿Alguna Pregunta? Sí Yo Pero no es De la evaluación De hoy Es sobre El AFI2 Que no aparece ¿Sobre el qué? AFI2 Está AFI1 Que yo la resolví AFI2 Y AFI3 No sé qué es AF Perdón AF Y La AF2 No aparece Porque se va a publicar El 4 de septiembre ¿No? Ah, listo Perfecto Fijate en el cronograma Florencia Tenés que tener El cronograma Impreso O Disponible En tu dispositivo Y ahí vas viendo En qué fecha Ocurre cada cosa ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora Cuando cortemos La llamada Pueden levantarse Caminar un poquito Es un examen Al libro abierto Claramente ¿Sí? Cada uno recibe Un examen diferente Quiero ser honesta En esto Entonces Yo les digo Que ha pasado Que se Mandan foto De lo que hicieron Y cada uno Recibe un examen Diferente Entonces No me obliguen Porque yo veo Copia O sea En el momento Que veo Que me pusieron La respuesta De otro ejercicio Es un 1 Automáticamente ¿Está? Entonces Acá Es al libro abierto Con lo que ustedes saben Tienen todo disponible Lo han practicado Hubo espacios de consulta Hubo espacios Incluso Sincrónicos Para preguntar Entonces Acá van con Ustedes Y su honestidad ¿Sí? No les va a ir mal Es fácil Es una entrada En calor Los temas Después se ponen Más complicados Hacia el final Antonella Yo profe No Solo una consulta Puede llegar a ser Porque yo Tengo el libro De matemática 7 1 De las versiones Puede llegar a ser Que No todos Pero Uno o dos ejercicios Esté En la En la parte De soluciones Que yo siempre Como que fui Verificando Si estaba bien O estaba Haciendo mal El ejercicio Este erróneo Ya tenga Como un error De impresión Mirá Hasta ahora No encontré Ningún error En las soluciones Pero bueno Podría haber pasado Eso lo tendríamos Que haber visto antes Ahora ya No lo podemos controlar Pero hasta Donde yo vengo trabajando Nunca encontré Errores de impresión O de respuestas ¿Sí? Ok Capaz la Próxima clase Se lo consulte Porque Como no lo podía hacer Le pregunté El profe de matemática Otro Y estaba Y me dijeron No Pero debe haber De diferentes maneras Por ahí Hasta de Resolverlo Muy diferente A lo que yo iba resolviendo Y dije Capaz es por ahí Y bueno Pero Capaz en la próxima Sí Ahora ya Hasta ahora Yo no encontré errores Pero bueno Puede ser que haya algo Bueno Los dejo entonces Cualquier cosa me escriben ¿Sí? Bueno Muchos éxitos Gracias Gracias Chao Gracias